Hola que tal, me llamo Sebastian y voy a contar un poco de mi experiencia como lift Bueno, ahorita me encuentro en Cap Top, que es una de las montañas de Silver Creek en la cual tengo que manobrar todos estos botones para poder operar bien la maquinaria de acá, de los lifts a la vez tengo que salir acá a apoyar con la carpeta de nieve, con las palas que nos dan acá obviamente y básicamente es eso, estar en el top es el mejor trabajo, el único problema es que puedes dormirte y te puedes cansar mucho y como no tienes a nadie con quien hablar, tal vez te pueda estresar un poco eso pero si tienes un buen equipo de música como que yo me compraba este, Waterproof y algo que te puedes traer, en verdad le vas a sacar mucho provecho y no vas a estar muy expuesto al frío porque acá no van calefacción y todo y una de las cosas más importantes de este trabajo por la cual yo acepté y me gusta Sander es la maravillosa vista que puedes tener acá esta vista creo que muy pocos trabajos del Work and Travel pueden tenerlo todos los días y como son tres meses en verdad se va a pasar así como si nada y mira yo subo acá y otra vista increíble y bueno ahorita de hecho es temprano pero más tarde vas a ver a toda la gente haciendo esquí, snowboard y es increíble, obviamente acá yo tengo que manobrar y ver a la gente que quiere poner slow o fast si son niños les tengo que poner slow y básicamente eso en verdad y nada les quería comentar un poco de mi experiencia de Work and Travel no soy un blogger ni nada pero este trabajo me gustó tanto que en verdad me sentí con ganas de publicar algo para poder ayudarlos a los demás y que puedan decidir mejor su trabajo un gusto, saludos desde Perú y sí